¿Vivís actualmente con alguien? Mi esposa. ¿Linfoma de Hawkins o de no Hawkins? Hawkins. Sí. ¿Actualmente lo seguís teniendo? Hace un mes me dieron ya. A ver, tratá de identificarte con esta emoción. Bueno, no tengo derecho a defenderme para sobrevivir. No tengo derecho a defenderme de una situación muy particular relacionada con la supervivencia, con algo muy importante en donde he estado en jaque la supervivencia. La supervivencia puede ser campos, puede ser tierras, puede ser situación de una persona que se ha acercado a tu vida, que puede ser la madre de tu pareja, tu suegra, o alguien cercano, digamos, a la familia de tu mujer, o a tu familia, hermanos puede ser, padre autoritario, madre autoritaria, o alguna situación en la que se haya programado esto. No tengo derecho a defenderme para sobrevivir. Entonces, los linfomas son órganos que se encargan de defender. Cuando hay una ayuda que es un linfoma de Hawkins, lo que hace la biología es tratar de ayudar a la persona para que, hasta no resolver el conflicto y ese estrés inconsciente siempre supere el límite de capacidad de la conciencia, baja la biología un linfoma de Hawkins que da una ayuda al sistema de defensa linfático. Tu biología está haciendo lo que vos todavía no estás pudiendo expresar y que tiene que ver con una sensación de querer defenderte de algo y no poder. Es una emoción la que te estoy diciendo. Yo te voy a preguntar, si tenés que buscar a alguna persona de tu familia, es muy íntimo esto que te estoy diciendo, pero bueno, está en vos en expresarlo o por lo menos saberlo, lo que yo te digo. ¿De quién sentiste que tuviste que defenderte toda tu vida? ¿Lo tengo que decir? No. Bueno, pensá que por ahí viene. Hoy, hoy, probablemente cada vez que ocurra algún acontecimiento que representa lo que ya has pasado anteriormente en la vida, tu inconsciente, como no distingue una cosa de otra, para él es la misma emoción. Por más que sea otro acontecimiento, por más que sea otra la persona y otro el escenario y otra la época. Pero la emoción sigue estando ahí, nunca se ha descargado, nunca se ha podido expresar. Desde una cierta parte de tu vida, que probablemente haya sido a una cierta edad, probablemente ahí se haya codificado eso. Y vos, cada vez que ocurre algo relacionado con eso inconsciente, el linfoma sigue manteniéndose de alguna manera. Después, todo lo que pasa alrededor, la operación, lo que dicen los médicos, lo que dice el entorno, se puede vivir exactamente de la misma manera. Tengo que defenderme de la enfermedad. ¿Entendés lo que te digo? Eso es. Tengo que defenderme de la enfermedad. Pero también hay algo codificado de eso que me acabas de decir, que no lo puedes decir. También tenías que defenderte de una persona. No es bien la defensa, es la falta de esas razones cuando uno lo necesita. Claro, lo que hace que no puedas defenderte en la vida, pero sí podés defenderte. Pero hay una sensación de que no podés defenderte. Y es una emoción muy fuerte. Cuando sucede lo del diagnóstico, el conflicto de diagnóstico médico, que es el 80 y el 90% del consumo energético de la persona, se vive exactamente de la misma manera. Tengo que defenderme de la enfermedad. Tengo que defenderme, tengo que defenderme de este linfoma. Lo que hace que siga estando el linfoma. ¿Entendés? Totalmente. Eso es. Muchas gracias. 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 Gracias.